Muy 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 buenas gente que tal como a todos espero que estéis bien bienvenidos a un nuevo vídeo de Fornes salva el mundo en el que vamos a estar revisando el último top anual que falta en el canal os recuerdo que tenéis en el canal desde las armas a distancia, las armas cuerpo a cuerpo, las trampas o incluso los héroes separados y ahora estaremos viendo las webs más utilizadas todos los años estando organizados en las listas de reproducción donde podemos ver desde 2020 que llevo subiendo este contenido y en este último vídeo estaremos viendo los equipos de héroes, las builds, como estaríamos combinando los héroes que hemos visto anteriormente en una sección que nos aparece aquí arriba, equipo del héroe si accedemos directamente aquí a la derecha o también en héroes lo podemos ver, que podemos gestionarlos, ver lo que ya hemos visto o directamente el equipo del héroe que como te digo forman parte de un héroe principal de una ventaja de equipo que conseguimos con algunos héroes también que esto ya lo hemos estado viendo también en el libro de colección, podemos verlo por ejemplo si vamos a cualquier héroe por aquí, por ejemplo esta, creo que sí que nos desbloquea una ventaja de equipo que tendríamos por aquí una combinación de 5 héroes más 2 artilugios los artilugios ya van más en gustos o dependiendo de la misión por ejemplo con el tema de aventuras siempre os recordamos en los consejos el tema de la entrega de suministros si vamos a unas misiones de defensa que tengamos bastante daño podemos llevar la aeroteorreta o por ejemplo ataques aéreos o si es una misión que nos va a costar bastante, que tiene muchísimo daño y vamos a estar protegiendo más el campo de ralentización esto ya va un poquito en beneficio de la misión según los modificadores que siempre os digo en estos vídeos que no depende de las armas ni de los héroes a veces incluso tampoco de nuestro poder por mucho poder que tengamos nosotros si no sabemos a qué misión vamos no podremos seguramente hacerla muy importante a la hora de ir a la misión los modificadores que tenemos controla donde vayas ya que aquí te estará apareciendo exactamente lo que estará aplicando esa misión y siempre dependiendo del bioma va a ser un modificador u otro tenlo en cuenta a la hora de elegir tus armas y tus héroes al igual que tus trampas ahora con el nuevo año estaré trayendo nuevo contenido y bueno equipo del héroe es un vídeo que hace mucho que está en el canal me parece que es buena idea actualizarlo pero aquí ya te doy los primeros consejos desde hace bastante tiempo como empezar con estos equipos del héroe y directamente todos los equipos del héroe todas las builds las puedes encontrar en las listas de reproducción intentaré dejarlo en la descripción si no veis alguna cosa o tenéis alguna duda siempre os voy leyendo en los comentarios pero en las listas de reproducción como veis tenéis todo el contenido organizado resistencias, escudos anti-tormenta todo mi contenido de salvar el mundo etcétera y por aquí tenéis todas las builds de salvar el mundo que he estado subiendo, compartiendo desde todo este tiempo pues unas 90 builds o alguna que otra cosa más habrá perdido por el canal pero bueno ya estáis viendo por aquí desde hace cuánto tiempo llevo compartiéndoos héroes y combinaciones de ellos así que vamos a ver las últimas builds más utilizadas de los jugadores sobre todo las más recomendables ya que bueno ahora lo veremos un poquito hay de todo tipo de combinaciones de héroes pero sobre todo pues te estaré recomendando las que más te puedan servir o las que más los jugadores vemos recomendables eso sí, antes de empezar con el vídeo te recuerdo tu importantísimo apoyo y el de todos si eres nuevo por aquí suscríbete para no perderte nada contenido, tu fuerte like ayuda mucho a llegarle a más gente pero sobre todo el código SH puesto en la tienda se agradece increíble a la hora de utilizarlo estás apoyando, estás motivando mucho para seguir trayendo este y mucho más contenido muchísimas gracias por el apoyo muy bien ahora empezando con el vídeo vamos a estar viendo lo que decíamos al principio cómo estar combinando héroes para que te dé una buena combinación para poder ir a misiones y saber qué combinación son entre las mejores, más utilizadas o más recomendables y como todos los vídeos que hemos visto anteriormente también los héroes se estarían organizando en unas clases de héroes que nos aparecen aquí desde soldado, constructor, ninja y trotamundos creo que con LT, LB o R2, L2 se puede ir cambiando en consola pero también lo podemos ir viendo desde el propio libro de colección desde la enciclopedia de salvar no, no está abajo directamente en los héroes nos aparece soldado, constructores, ninjas, trotamundos o forasteros y bueno vamos a estar viendo pues lo que hemos estado comentando combinaciones entre ellos para que hagamos algo bastante potente pues empezamos con una, creo que la conoceréis la gran mayoría con la minigun en el pues comenzamos con una muy muy reconocida supongo que la mayoría la estaría reconociendo que es la minigun infinita a la hora de tener una habilidad de un soldado estaríamos hay que empezar a saber a controlar la distancia y de todo cuando lo recibes pero al utilizar una habilidad de un soldado podríamos estar haciendo no el spam pero si que esta habilidad fuera medianamente infinita que pudiéramos estar haciendo esta habilidad cada 2x3 y que nos esté ayudando en las misiones tanto como a eliminar a limpiar el escenario para hacer el refugio un poquito más factible a su defensa como os digo está bastante potente la podemos combinar con esas bolitas de nieve que ahora veremos y bueno la gracia sobre todo está en utilizar la minigun cada 2x3 yo sinceramente le apuesto un poquito de que dale lo mismo lo que pongas porque lo interesante es que al utilizar su comandante Jonesy o Fierabras os lo enseño pues si hay confusión confusión en este caso Fierabras comando es el héroe que nos estaría reduciendo el cooldown, el tiempo de recarga de esta habilidad en plan comando hasta un 66% si lo llevamos de principal entonces al llevarlo de principal y la combinación de felices fiestas todo esto escribe felices fiestas minigun ahora lo veremos un poquito al finalizar esta build pero todo está en el canal entonces si lo combinamos con esta habilidad o con esta ventaja de equipo tendríamos que la habilidad 40% también es reducido 40% más 66% es más del 100% entonces con esto estaríamos haciendo pues ya os digo que hemos visto como 4 segundos o 5 segundos como mucho de cooldown tendríamos una duración también ampliada de 5 segundos con el sargento Jonesy y bueno ya tendríamos aquí la minigun infinita en este caso podemos añadirle desde más daño desde una habilidad también en esa minigun más daño aquí por ejemplo cada vez que hagamos unas eliminaciones tendríamos más daño acumulado o incluso índices en la minigun tendríamos cuando está activo aumenta el índice en el de crítico un 10 y el daño crítico un 100% entonces estaríamos haciendo con Ted bastante efecto con la minigun esto ya os digo dependiendo de los héroes no haría tanta falta como sería el tema de la habilidad que el cooldown de la habilidad el tiempo de recarga que sea muy bajo esto podríamos hacer lo mismo o combinándolo un poquito diferente en vez de buscar que el tiempo de recarga sea muy muy bajo pues en vez de eso buscar más el daño en este caso estaríamos hablando de la minigun energética pasaríamos de una minigun muy muy rápida de poder hacerla constantemente a una minigun que no tendríamos tanto bajo el tiempo de recarga pero tendríamos compensado más el daño os lo comento mejor en el vídeo de minigun infinita y minigun energética por si queréis saber un poquito más de estas cositas como os digo todo está en el canal pero básicamente según la misión que vayamos a hacer nosotros tendremos que tener en cuenta que si hacemos esta pequeña este pequeño cambio tendríamos por aquí pues una una minigun bastante más diferente ya que si veo por aquí al fundido por aquí y añadimos por aquí el cooldown tendríamos mayor tiempo de recarga dependiendo de la misión también os digo y estaríamos haciendo un 50% de daño con el elemento energía en la minigun anteriormente tendríamos el elemento físico y en este ocasión tendríamos el energético que podríamos vincular también con más héroes tipo pues si vamos por aquí tendríamos más el 50% más el el 50% de principal más el 50% de secundario con el riff ya es el 100% pero si le añadimos esto tendríamos el 15,5% añadido entonces esto es lo que te menciono de que siempre podrás seguir combinando a gustos e incluso pues a necesidades de que tengan los héroes idóneos para hacer este tipo de combinaciones otra combinación bastante interesante que bueno aquí seguramente necesitaríamos algún como estáis viendo algún túnel que otros sería el tema de carburo no tan utilizado como la minigun pero sobre todo para el tema de mazmorras algunas que otras misiones pues el tema de las pistolas ahora veremos un poquito mejor como se combinan pero os recomiendo siempre hacerlo en paredes y así podremos aprovechar más aún el disparo el tema de las mazmorras ser lo bueno que tiene un espacio cerrado que podremos estar haciendo esa habilidad bastante mejor y así podremos y así podremos a ver si lo encontraba y bueno al utilizarlo contra monstruos de la bruma sin más no hay perdón para estos enemigos sobre todo pues tener cuidado con el tema de los empujes pero ya ya estáis viendo que son una locura de habilidades a la hora de combinarlo podemos hacer un poquito de lo mismo con la menigan incluso con todas las habilidades y en este caso sí que hemos puesto para más daño un poquito de energía estaremos aplicando una aflicción de 26 de daño energético además durante 3 segundos estaríamos haciendo esa izquierda y derecha pistolas espaciales que lanzan rayos láser penetrantes pero esto bueno dependiendo yo he ido a un escenario abierto entonces no te lo recomendaría tanto como es a lo mejor poner la ramirez bucanera de principal ya me habéis recomendado incluso que va bastante bien la forma del spam que tiene esta esta héroe ya que haría que cada disparo de 5 de esta habilidad de izquierda y derecha estaría haciendo una bola de cañón que la hemos visto pero cada 5 disparos con lo rápido que va esa bola de cañón más repetida tiene muy buena pinta pero también incluso hace poco estuve probando el propio cuervo de principal que estaríamos haciendo más daño 25% con una pequeña explosión energética es decir cualquiera de los 3 te estaría recomendando en este caso estaríamos llevando hasta Evelyn agente doble que estaríamos haciendo que cada eliminación más tarde con cualquier pistola o su fusil baja el cooldown pero también muy importante que podríamos ir a cooldown o a tiempos de recarga con este héroe con Noir las eliminaciones de izquierda y derecha aumentan su duración un segundo hasta un máximo de 10 segundos de acuerdo si nosotros llevásemos este principal serían más segundos serían 20 entonces estaríamos haciendo que la habilidad esté siendo pues como la anterior que hemos visto la minigun no iríamos tanto a daño estaríamos yendo pues lo que es un poquito más a tiempo de recarga al cooldown se me ha olvidado y bueno menos mal que ha sido a la segunda build vamos a ver todos los héroes directamente como conseguirlo de acuerdo en este caso su comandante Johnny si es un héroe especial un héroe exclusivo creo que solamente se lo dan a las personas de Twitch Prime o Playstation o algo así no podrías conseguirlo en este caso tendríamos que este héroe que nos hace el tipo de recarga reducido para la minigun que hemos visto es el subcomandante Johnny tendríamos también Fierabras Comando aquí está Fierabras Comando también te digo que todos los héroes que vamos a ver aparecen en el libro de colección como desbloquearlos pero yo te voy a acompañar por si hay alguno que tiene alguna duda podérsela resolver por aquí tendríamos el héroe que acabamos de ver para poder constituir el tema de la minigun pasamos con Felices Fiestas que Felices Fiestas lo tenemos ahora mismo activo desde el evento de Juguetes Inadaptados lo tienes en el canal Felices Fiestas en WH y sabrás como desbloquearlo muy fácil muy sencillo también vas a los héroes de navidad y lo podrías encontrar si seguimos con Ritmo de Batallas de Gata Salvaje del evento de héroe chachi deja seleccionarla ahí está Gata Salvaje Breakbat esta héroe que hace que las eliminaciones nos buffen con un 50% de daño y velocidad de ataque tendríamos en el evento chachi aquí esta héroe para poder desbloquear que podemos esperar el evento ya por junio julio me parece agosto y tendríamos las llamas chachi en la tienda o directamente sacarla del libro de colección tendríamos también a Ted que acaba de pasar su frost knight y tendríamos si lo queremos ya ahora mismo si que tendríamos que sacar un cupón porque si vamos por aquí no sé si puede salir a las llamas ahora que lo pienso tendríamos a Ted por aquí que me parece que no solamente es jugando frost knight el modificador de frost knight nos sacaría este héroe que o bien un cupón o bien tendríamos que esperar hasta el año que viene para poder completar frost knight y que nos den esa recompensa tenerlo en cuenta pero si no ponemos Ted podríamos poner otra cosa no es para tanto también tendríamos sargento jonesy que si no me equivoco sargento jonesy ahí me puedes pillar un poquito tendríamos por aquí sargento jonesy vale en los héroes lo encontramos en cualquier llama mejorable llama de la tienda desde el principio de juego tendríamos que tener el sargento jonesy aumenta la ampliación de la duración de esa minigun jonesy fundido ya es otra cosa ya este héroe si que nos aumenta el daño que hemos visto etc y tendríamos en el libro de colección que buscarlo por viaje por carretera o primaverales exactamente primaverales tendríamos por aquí tampoco espérate que no lo voy a encontrar taquillazo si taquillazo había dicho yo taquillazo y no lo había visto por aquí tendríamos a jonesy fundido que creo que sale por mayo anteriormente a mayo solamente es entrar al vídeo y mirar pues mayo abril aproximadamente podría estar saliendo en la tienda de eventos durante esta temporada aventura estiaje escorbuto lo he dicho por esas fechas y luego tendríamos por ejemplo da igual lo que te he dicho antes da igual lo que estuvieras añadiendo tendríamos a Zalea Clark esta héroe del evento ciencia ficción retro estaría saliendo por la línea de misiones de su propio evento tendríamos por aquí a Zalea Clark recompensa más allá del horizonte estelar y si la queremos desbloquear por el evento directamente tendríamos que si no la queremos sacar por el evento tendríamos que gastar un cupón pero ya te digo que sería muy fácil muy sencillo creo que sale por junio también julio ya saber la fecha exacta de la salida de los héroes y los eventos no te sabré decir pero exactamente junio o julio estaría saliendo este evento y a Z la podríamos ir desbloqueando ahora sí que sí seguimos con la habilidad que estábamos mencionando anteriormente con izquierda y derecha con carburo en cabeza ya os digo que combinándola de diferente forma a mí no me ha desagradado en este caso carburo lo encontraríamos por el evento o personas de evento héroes taquillazo creo que sale también por primavera mayo apros ¿no? este héroe tendríamos que esperar el evento taquillazo para poderlo desbloquear de los eventos más costosos más pesados así que si queremos gastar 5 de no esto no es así esto es asado tendríamos que estar gastando un cupón de reclutamiento para poder desbloquear este héroe el héroe no ir para el tiempo de recarga tendríamos que ir al libro de colección directamente estar esperando en la tienda de las llamas que salgan las llamas Art Deco ya que espérate por aquí este es este es un héroe de Art Deco y para poderlo desbloquear o bien flujo manuales o bien tendremos que esperar a que salgan por aquí las llamas del evento Art Deco muy importante Discord en la comunidad de Discord abajo en la descripción están notificando cada vez que cambian las llamas por si te interesa Ramire Bucanera estaríamos encontrándola en el evento de de piratas también es Tiaje Escorbuto si no estoy equivocado y la encontraré por aquí personas de evento pirata y no sé si es de llamas si durante las llamas objetos de evento de la tienda de llamas es decir creo que estará saliendo en la tienda de evento y podríamos estarla desbloqueando muy poquito por el propio evento o directamente por un cupón si seguimos encontraríamos por aquí a Evelyn que esta ya es un poquito más antigua Evelyn agente doble estaríamos haciendo también el tiempo de recarga inferior a lo que debería de ser en este caso tendríamos que ir a personas de expansión héroes de operaciones especiales encontraríamos por aquí Evelyn agente doble o doble N también y bueno podríamos desbloquear las llamas rayos X militares en la tienda de llamas cuando salen esas llamas o directamente manuales y flujo esas llamas militares o arde o el evento que sea cuando sea os repito que se notifica por Discord cada vez que están cambiando así que os lo iré comentando a Zalea Clark la que acabamos de ver de cómo desbloquearla pasaríamos un poquito a la build por excelencia del juego más utilizada ya que bueno hay que llegar hasta el final del juego para poder llegar a utilizar este tipo de combinaciones pero aquí hacemos uso pues de los más extremos de los héroes un poquito mejor combinados para poderlo llevar al mayor límite y que se note pues todo este camino recorrido que podamos hacer casi lo máximo apurado para poder llegar al máximo ¿a qué me refiero con eso? has visto una combinación de movimientos sobre todo a la hora de ir a romper esa estructura ese cuerno que brillaba y lo estaríamos haciendo con fuerzas especiales Jonesy la build del mítico que él se conoce o directamente el equipo del héroe de soldado para combatir al rey mítico el rey de la tormenta mítico de salvar el mundo en este caso si llevamos este héroe que bueno fuerzas especiales Jonesy es para los fundadores es un héroe soldado fundador y es un tanto exclusivo si queremos tener exactamente lo mismo ya que es una reskin tendríamos por aquí a fuerzas especiales Banshee que bueno la build de la Banshee muy conocida es exactamente lo mismo lo que vamos a estar viendo y bueno este héroe para que no haya confusiones te lo digo así pero como ves es exactamente la misma ventaja de comandante de héroes todas las mismas estadísticas en este caso nos aparece que cuando hacemos una habilidad que es grito de guerra haríamos 25% 25,5 más de daño de arma y un 25,5 más de velocidad de movimiento la habilidad nos aparece por aquí que además es una habilidad que lanza un grito de guerra inspirador que otorga a los aliados no solo a nosotros un 45% más de daño de arma es decir tenemos sumándole pues un 75 ¿no? es 60 80 85 80,5% más 30 de cadencia si fuéramos armas de asalto pero nos aparece también por aquí muy importante para cuerpo a cuerpo 20% pues un 80% de daño más 20% de cuerpo a cuerpo ataque rápido estás viendo ahí la lo que hemos visto anteriormente sería la combinación para poder hacer rápido esa misión al llevar una combinación así solamente en este héroe estaríamos haciendo bastante daño bastante rapidez para poder hacer todo lo anterior con distintos héroes en este caso estaríamos llevando estoy a tope que es una ventaja de equipo que nos estarían otorgando los héroes chachi los héroes chachi o el evento el evento chachi el evento de sonido sería el héroe chachi por aquí nos estaría dando pequeño denis cuando salga la temporada que la hemos visto anteriormente o directamente podríamos desbloquearlo con un cupón lo más seguro pequeño denis nos estaría haciendo entrega de esta ventaja de equipo estoy a tope lo de youtube con los anuncios ahora aparece uno arriba otro abajo antes solamente apareció uno arriba pero bueno sin más estoy a tope sin doble h salvar estoy a tope sin doble h te va saliendo te daré dejarlo en la descripción si no decírmelo en los comentarios cómo combinar cómo conseguir o un montón de cosas de esta ventaja sería una habilidad que combinamos con nuestras armas ya que nos está aumentando el índice un 160 y además nos cura al aumentar nuestro índice tenemos todo el daño añadido pero es que además tenemos 50% más de daño con una sububilidad más 30 más 32% de velocidad de ataque hemos dicho que tendríamos anteriormente ¿cuánto hemos dicho? 80% de daño más un 20% ¿no? 20% 52% de velocidad de ataque cuerpo a cuerpo más un 130 de daño para ese momento crucial del cuerno del rey mítico 50% más 17% le estaríamos añadiendo al equipo del héroe todo el daño que pudiéramos ya que es lo que vamos a estar intentando conseguir completar la misión a la hora también de que nos cueste mucho tenemos héroes de armadura que nos vienen bastante bien ya que nos aumentan una armadura una resistencia en la misión para que podamos aguantar bastante ya es en plan combinación ya es lo que quieras llevar no hay ninguna necesidad de llevar armadura sí o sí o directamente lo que quiera llevar cada jugador a mí directamente me ayuda me siento más cómodo en el caso por aquí de pen y voladura pen y voladura sería la héroe que nos aumenta también el daño de bazooka para que podamos romper los cristales hacer bastante daño al mini jefe etc estos héroes bueno hemos hablado por aquí pen y tanque por aquí la tendríamos en el libro de colección de lo primerito la podríamos desbloquear para poder hacer más daño con las herramientas y poder hacer una combinación mejor por flujo legendario y directamente en manuales o en cualquier llama la deberíamos de estar desbloqueando muy fácil de conseguir no tanto como pen y voladura esta héroe que va a hacer que todos los bazookas tengan más daño todos los lanzadores estaría en personas de expansión y operaciones especiales pen y voladura con un flujo legendario manuales o directamente esperar a las llamas de rayos X militares no te preocupes si te han quedado más dudas del mético que ahora lo vamos a repasar un poquito más pero directamente para poder hablar un poquito más de estas cosas solamente os quiero repasar el tema de los héroes pues el vídeo se va a ir muy largo pero si me pongo a hablar de armas ya increíble así que si te interesa más del mítico estaremos comentándolo en su propio vídeo ahora vamos a ver los constructores pero antes de verlos vamos a estar viendo un poquito más cómo funcionan que seguramente ya lo sabéis espérate que se me ha escapado por aquí este vale directamente imaginaos que tenemos aquí el refugio vamos a estar viendo directamente eso la ventaja que podemos tener con este constructor tendríamos pues la mayoría ya lo conoceréis el rey helado una ventaja que al poner la base en el refugio estaríamos haciendo a ver si le apetece no le apetece vamos amigo decidete ahí exactamente que estarían siendo congelados tendremos también más héroes que nos afectan de forma positiva la defensa hemos visto que se congelan ahora veremos más utilidades en este caso por ejemplo tenemos un 6300 de vida estaremos viendo también cómo ampliarle esa vida a la propia estructura ya que bueno estáis viendo que no le afecta porque se está mejorando pero a la hora de terminarse serían 11.000 de vida que le estaríamos agregando que sería con este héroe Kyle Base que tendría tanta vida añadida la estructura si le subimos incluso a tier 3 también podríamos hacer combinaciones como hemos visto en los tops de trampas o en el meta de trampas también tendríamos más ampliaciones de vida con las propias trampas o con más héroes que ahora vamos a ver si lo ponemos a nivel 3 a ver si termina de completarse le queda bien poquito de 9.800 pasaríamos a un vamos a verlo ahora que termine terminando terminando madre mía el vídeo que largo va a quedar me está dando la sensación yo le haría más corte pero es que casi que ni se puede tendríamos un 19.000 19.000 de vida imaginaos metiéndole estandarte entonces tendríamos aquí un trío una constitución de constructores muy buena que como hemos visto el rey helado tendríamos desde congelar e inmovilizar a todos los enemigos que estén en la superficie de la base o directamente los estén golpeando hemos visto también con kyle base que estaríamos haciendo que la estructura aumentaría la salud un 84% pero también tenemos que cada x segundos se están curando las propias estructuras lo tendría por aquí con kyle base de poder pasa lo mismo que es un poco fundador me parece este héroe lo tendríamos con nox base de poder que afecta las estructuras de la base que se curen un 11% un 4 cada 10 segundos se está recuperando salud la estructura entonces estos 3 constructores nos vienen muy bien los utilizamos la mayoría de jugadores combinándolos haciendo la estructura bastante más fuerte de lo que podría ser te explico rápido y conciso como conseguirlos que constructores si vamos por aquí tendríamos desde el kyle base para poderlo desbloquear desde las llamas más típicas flujo también tendríamos al nox que acabamos de ver de los héroes más básicos del juego los tendríamos que tener desde el principio o incluso el rey helado el rey helado se consigue por frostnate si estás viendo este vídeo quieres el rey helado y estás en el evento navideño puedes conseguirlo siempre que desbloquees unos minutos creo que son 30 minutos en frostnate con un cupón lo podrías desbloquear o directamente completando pues ya te digo 30 minutos en cualquier momento del evento festival de invierno yo ya lo he pasado entonces no me aparece entonces todas las builds en definitiva lo que estamos viendo todas las builds de constructor son bastante recomendables con lo que hemos visto de principal ya le vamos a añadir el daño que ahora lo explicamos que bueno esto también lo tenemos explicado en los vídeos pero por definir un poquito más yo que sé si vamos así podemos ponerla o podemos ponerle un poquito de ampliación que ahora lo vemos ahora te voy a explicar por qué pongo cada cosa y pongo por aquí pues un poquito de de este el que explota la base a mí me gusta mucho aquí este la vamos a cambiar por entonces lo que te digo si nosotros no los llevamos de secundario no pasaría tanto como de principal de principal aprovechamos la ventaja que la salud está increíble de secundario si vemos que lo necesitamos pues también que se curen las construcciones pero al llevar nosotros más jugadores en la misión si nosotros llevamos la combinación de los tres constructores que te acabo de mencionar estaríamos haciendo que la estructura sea irrompible te diría en el caso de combinar constructores da igual como combines por algún que otro lado que estarás haciendo una base muy potente pues estamos buildeando haciendo un equipo del héroe a la base hay constructores a otra cosa que ahora también lo vemos pero en el caso por ejemplo de llevar rey helado de principal la build increíble de rey helado de nox o de kyle estaría llevando un rey helado estaría llevando pues también más ampliación de base el kyle mítico kyle base megabase estaríamos haciendo que la base aumente una estructura yo no soy muy de llevarlo pero bueno estaríamos haciendo que la estructura sea más amplia o directamente podrías llevarlo también de principal sería una buena combinación este héroe que toda la estructura sea más grande y un poquito curativa y bueno si quieres añadirle daño desde una toratrueno que cuando estén encima de la base cuando estén tocando la base reciben también daño esta es de las mejores combinaciones toratrueno penipulsos eléctricos y el rey helado que te podría decir para también constructores de defensa con daño en la base el tema del rey helado lo hemos mencionado el toratrueno es viaje por carretera la podríamos conseguir ya para julio agosto me parece que estaría saliendo por un cupón o directamente en el en el modo de marcha ese modo de juego que sale cada equis tiempo y tendríamos que estar escoltando la furgoneta por unas recompensas entonces en este tipo de builds de constructores para la base como te menciono el de principal estaríamos abordando sobre todo rey helado kyle base o el nox base y en este caso podríamos hacer exactamente lo mismo cambiando un poquito las tornas más a daño podríamos poner otoratrueno de principal dependiendo de las misiones o también penipulsos eléctricos de principal increíble la combinación de trampas y ponerlos ya de secundario lo que acabamos de mencionar aumentar la salud recuperar la salud e incluso se inmovilizan hace que la base explote etcétera etcétera esto ya es dependiendo de gustos dependiendo de la misión que veas tus modificadores o sepas tú cómo proteger mejor la base a lo que estarías puesto el refugio pero también disponemos de muchos héroes que no son para la base o también son para la base pero podemos aplicarlos a cuerpo a cuerpo o habilidades esto es la habilidad de en plan constructor que tendríamos desde más defensa muchísimo impacto recuperación mucho daño aplicado como estáis viendo funciona bastante bien y podríamos estarlo combinando pues en vez de para proteger la base el refugio con nuestra base que podemos hacerlo más para hacer un constructor mucho más atacante e incluso disculparme que se me ha olvidado decir este detalle no por meter todo constructores aquí estamos haciendo bien también puedes hacer la combinación de meter aquí una farra corazón de piedra ya que si manejamos mucho arco pues nos va a venir bastante bien o directamente ir más rápido en las misiones con que en pie veloz aquí pues dependiendo de gustos dependiendo héroes podemos poner más cosas que nos vayan mejor para la misión y bueno como os digo el director rey sería buildearse un poquito como la meniga que hemos visto al principio tendríamos que las eliminaciones de esta habilidad de izquierda de un plan de constructor tendríamos que aumentan su duración 20 segundos entonces podremos hacer la habilidad bastante más rato la vinculamos también con que podamos hacer la habilidad varias veces con el cooldown reducido de hílices fiestas y pasamos por aquí a cada golpe de plan constructor nos estaría recuperando vida con Izzarlene Izzarlene es una héroe que encontramos en el evento de Halloween personas de evento pasamos pesadilla antes de la tempestad y encontraríamos en las misiones de emparejador esta héroe una línea de misiones que solo llegan en Halloween o directamente por un cupón de héroes podríamos desbloquearla si vamos por Willow pasaría tres cuartos de lo mismo una héroe que solamente sale en Halloween y cuanta menos salud nos esté quedando más daño va a hacer nuestra habilidad entonces va en combinación no recuperamos vida pero si nos falta mucha vida haremos más daño Willow me parece directamente que tiene su propio evento también no recuerdo bien el evento de la Willow me suena a mi encontraríamos por aquí a Willow en las misiones del portal a la oscuridad o si no directamente un cupón estaríamos desbloqueando esa héroe si pasamos también por gata salvaje ya la hemos mencionado estaremos haciendo a la eliminación de 10 enemigos un 50% más de daño y por ejemplo he añadido por aquí un Kai Base para que proteja un poquito más el refugio mientras nosotros estamos combatiendo la misión podemos hacerlo de diferentes combinaciones por ejemplo en el tema de aventuras que es cuando sacamos esta build las eliminaciones te dan más energía para que tengas otra vez para poder hacer la habilidad pero puedes añadirle por aquí recuperación de vida con el Jonesy y que nunca seas eliminado o que hagas más daño a los monstruos de la bruma esto ya es un poquito de elección así que he mencionado también el Director Rex esa build que utilizan la mayoría de jugadores que se cansan de la base no solo de proteger con una base bastante potente queremos hacer ver que los constructores no solo sirven para llevar una base pueden hacer daño cuerpo a cuerpo que está bastante 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 interesante al llevarlo de esta forma pues tendremos que estarlo combinando no cuerpo a cuerpo no es lo que acabamos de ver sino esta vez lo hemos visto incluso para habilidades y pasamos también con esto a otro tipo de constructores ya también a la última misión del juego como os he dicho al principio del vídeo lo vamos a ver de diferentes formas por aquí estaríamos viendo pues lo más potente de Badocas que sería Penny Voladura ya llevando la de principal como estoy viendo pues a la mínima que disparamos ya no para un momento concreto de la misión pero sobre todo para hacer un montón de cosas en la misión estaríamos haciendo pues eso bastante más daño ya que como hemos visto Penny Voladura nos aumenta el daño de los lanzadores ese daño de lanzadores bien combinado estaríamos haciendo ese daño que necesitamos por ejemplo ya al final nosotros no solemos utilizar descargadores pero en esta ocasión además de ir bufeados por varios sitios y demás queríamos estar probando a ver cómo estaba durando el rey de la tormenta con Penny Voladura y bueno ahora lo mencionamos otra vez pensaba que duraría menos o directamente la soleada no hizo efecto pero al momento de estar midiéndote con este tipo de armas Penny Voladura es un gran acierto entonces para ir a ese tipo de misiones a esa misión en concreto pasamos a la build del mítico en este caso con Constructora para que tienes Penny Voladura para poder hacer eso que mencionamos más daño muy importante aprovechar estas aventuras con ahora los Trotamundos casi clip ahora la veremos en la base pero os lo explicaba en los consejos de aventura el modificador carga antimaterial cuesta cero de energía con esta héroe estaríamos viendo ahí a la izquierda 5 tablones y 2 de resina fijaros bien incluso que si estamos muy atentos yo al pillar este cordel y este tablón hemos visto un 2 y luego un 8 si lo vuelvo a hacer aparece un 4 y luego un 6 y si vuelvo a pillar los 10 y luego 12 ¿a qué me refiero con esto? casi clip es la mejor Trotamundo subforastera para empezar pues a farmear a conseguir cositas en el juego 7 y 15 como estoy viendo ahí cada vez que estoy pillando ingredientes estoy pillando materiales para poder craftear mis armas o poder hacer cosas en el juego si veis pasamos de 2 ah pues ahí me dejo mal pasamos de 4 y 2 a 5 y 4 nos estaría ayudando bastante en el tema del farmeo y bueno en aventuras tendríamos la la gran suerte de poder estar haciendo esto infinitamente ya que no nos estaría costando ningún tipo de de energía no tendríamos cooldown en la carga antimaterial como hemos mencionado y podremos estar haciendo materiales de construcción por ejemplo pero sobre todo pues los ingredientes que nos ayudan para poder craftear o poder hacer nuestras trampas armas y demás cositas en las misiones las pilas también 6 todo lo que es ingrediente nos estaría sumando de 20 a 3 un poquito más como estás viendo son muchos vídeos ya no creo que los deje en la descripción directamente farmeos en WH tira saliendo la distinción entre indiana jess y casi clip no es lo mismo una que otra porque nosotros a la hora de combinar estas tendremos que tener en cuenta como te digo siempre a donde vamos yo te he dicho que he ido a aventura no tengo carga antimaterial coste de energía entonces indiana jess es tontería ponerlo en mi equipo del héroe yo si pongo la la héroe que te acabo de mencionar aquí tenemos la build de farmeo para aventura para no aventura tendría que llevar esta héroe porque nos estaría haciendo una eficiencia de ataques fuertes con carga antimaterial es decir nos reduce el coste de energía de esta habilidad pero en este mapa no nos cuesta habilidad entonces aprovechamos a poner yo he puesto más daño por ejemplo con esta héroe investigadora más daño de habilidades de fragmento ya que si pongo también cooldown de fragmento en aventura para mí no haría falta ya que nos dicen por aquí obtienes un fragmento cada 50 segundos ese fragmento está bufeado la habilidad de un 30% nos aparece también por modificador más 30% por investigadora investigadora es una héroe que la encontraríamos en el libro de colección personas de evento en ardeco por aquí la podríamos desbloquear directamente por flujo y manuales o esperar a las llamas de ardeco en la tienda y como te mencionaba la build de farm o con casi clip de principal estaríamos haciendo que tenguéramos 100% de beneficio en todos los ingredientes que nos están dando adicionalmente un poquito más ya te digo que no siempre estaría funcionando el 100% de uno pues ya te digo habría que estarlo mirando con lupa pero sin más si te pones a dar puñetados estarás recibiendo mucho material a la hora de ir por un mapa que no se aventura con este modificador ya sé que te sugiero dependiendo que ahí te lo digo en el vídeo que poner de principal casi clip Indiana Yes incluso déjame verlo por los comentarios de qué equipo eres pero no no te recomiendo ninguno ni otro pues es dependiendo el modificador aquí combinamos por ejemplo con regreso al pasado para que nos dé más vida para que nos curen cada X tiempo por tiempo ya os digo Ramirez tiene operaciones especiales Iza prehistórica serían también para protección armadura las dos las encontraríamos en el evento prehistórico histórico como los héroes dinosaurio históricos aquí encontraríamos a Ramirez en la tienda la desbloquearíamos por oro y también a Iza en la tienda de evento las dos salen en la tienda según lo acabo de leer me acabo de acordar y bueno por ejemplo yo le he puesto por aquí reducción en el tiempo de recarga de los artilugios y más rápida que sea la héroe puedes poner casi lo que quieras por aquí porque básicamente lo estamos complementando con el modificador y la héroe ese farmeo pero muy recomendable que te veas el vídeo sin no saber del todo farmear para saber la distinción entre materiales e ingredientes también pasamos a otra habilidad que podríamos cambiar a energética como la mayoría y bueno además en este caso también estaría afectando a las propias armas pero todos los trotamundos bueno no todos los estaríamos pasando ahora a una habilidad que vemos un poquito más en profundidad pero en este caso pues podemos poner también energía la mayoría de trotamundos o forresteros no todos evidentemente nos vienen con una habilidad que sería la de osito podríamos desplegar un osito que nos ayude en las misiones si lo despliega a ver precisamente sería una habilidad de fragmento que como vemos estaría saliendo un osito robótico que nos está ayudando en la misión en este caso al llevarlo también de energía pues tendríamos una ventaja también añadida pero esto sería un poquito un osito diferente me parece que por estética podemos encontrar varios ositos en el juego diferentes no te sabré decir pero esta héroe es la que te da un osito con una vestimenta diferente si no recuerdo mal y creo que también el líder del equipo de metal te estaría otorgando un osito con una estética diferente estéticas no beneficios no buffos para encontrar un buffo por ejemplo lo hemos visto en este héroe el daño energético tiene X probabilidad de electrocutar a los enemigos cercanos y causar más daño pero es que además si lo llevamos de principal el osito hace daño energético como hemos visto en algunas habilidades con el ciberclope estaríamos haciendo ese daño de energía muy muy recomendable pero no vamos a eso vamos a la build más utilizada de los trotamundos en los forasteros estaría siendo además de las que hemos visto anteriormente yes navideña de principal también se puede poner yes nevada hace mucho que no la utilizo sinceramente puede que haya cambiado algo puedes poner el principal una u otra que creo que es casi lo mismo un par de segundos más o menos pero estaríamos haciendo como la minigat del principio del vídeo estabilidad el osito que esté intentando durar un máximo de tiempo todo lo que podamos ya que aumenta la duración 12 segundos el osito estaremos haciendo que ese osito esté mucho más tiempo con felices fiestas el tiempo de recarga se baja al 40% y cada vez que utilizamos un osito con un fragmento de carga reduce ese tiempo de carga del osito y de la torre de descarga es un 30% al combinarlo con Jess Nevada que nos da un fragmento de carga cada X eliminaciones estaríamos haciendo que cada fragmento reduzca su tiempo de carga un 30% y también un 40% y también la duración en este caso estaríamos haciendo pues eso el osito medio infinito paso a Jess Navideña la encontraremos si no se me va a olvidar mencionaron los héroes Jess Navideña tendríamos por aquí a Jess Navideña del evento navideño creo sí aquí Jess Navideña la desbloqueamos por Frost Knight o directamente por un cupón también la podríamos estar desbloqueando dependiendo del modificador os recomiendo más o menos Jess Nevada ya sería por flujo o manuales la encontraríamos en las propias llamas del evento si seguimos espérate que me acaba de venir uno a la mente que sería a ver si lo encuentro de una porque taquillazo no era primaveral me da a mí abanderados aquí está encontraríamos hace vieja gloria para el tiempo de recarga con habilidades de fragmento que estaría siendo suprimido además como hemos visto todo el cooldown lo intentamos reducir y con investigadora que la hemos visto anteriormente tendríamos 30% más de daño a ese osito incluso a la torre de descargas que no la llevamos con esta héroe si lleva esta torre de descargas me gana osito y torre de descargas me estaría ganando entonces porque también además de la torre de descargas el osito 30% y con queen pionera o ace pionero encontraríamos pues 30% más sería un 60% ese osito que está añadido y con jilita cita que la hemos visto recientemente estaríamos haciendo que dé más probabilidad de crítico ese osito y esté aplicando un crítico pues bastante potente con lo que acabamos de ver para poder desbloquear jilita cita hay que jugar el evento que incluso ahora mismo está activo de juguetes inadaptados que es el que hemos visto y para poder conseguir a belicoso la habilidad belicoso de queen pionera simplemente desbloquea llamas y la estarás obteniendo o podrás desbloquearla por flujo y manuales en el libro de colección hay un montón de combinaciones de osito no sé cuántas he compartido por aquí veo entre unas cuatro pero podrás encontrar unas cuantas más y pones ositos en doble h te irán saliendo algunas wheels que hemos visto al principio también por eso desde ciberclope desde la de cooldown más daño básicamente como las quieras y prefieras y bueno vamos a tratar también bastante utilizadas no por excelencia para la misión pero en este caso al llevar la trota mundo de principal estaríamos haciendo que bueno podamos aprovechar la habilidad de muchísimo más de principal al estar recolectando material metálico estructuras metálicas mejor dicho como estáis viendo ahí abajo a la derecha se está añadiendo un objeto aparecen 17 ahora 21 entonces pillando todos los objetos de metal que podamos estaremos haciendo que las subvobleas aumenten su cantidad a la hora de emplearla en la misión podemos emplearlo tanto para intentar destrozar al mini jefe para intentar todo lo que podamos ya que estaríamos aplicando nuestra ventaja de equipo y bueno como estáis viendo pues entre el mini jefe o el propio cristal estarían durando relativamente poco entonces a la hora de combinarlo esto con con la misión pensaba que quedaba menos para el cuerno pero no sin más ya directamente os lo dejo por aquí que bueno a la hora de combinarlo para el cuerno pues sería como lo anteriormente visto simplemente tendríamos un poco pues queda más de lo que pensaba estaríamos teniendo más oportunidades de aprovechar con la ventaja de equipo ya que bueno como veis por ahí estaría a veces estaría activada y tendríamos más probabilidades de crítico y poder hacer no me acordaba que no era tapada por ahí pero bueno al llegar a la estructura pues simplemente tendríamos sí o sí ese tipo de objeto para poder ampliar ampliar más nuestro daño y poder hacer más daño consecutivamente al combinarla podríamos hacerlo exactamente como hemos visto en la misión con otro tipo de héroes pero con el escenario nos dirían por aquí que tendríamos un 100% de probabilidad de obtener subobleas rompiendo esos objetos metálicos como te menciono esa suboblea cuando nos la comemos como hemos visto activamos un buffo que sería 50% de daño y 32% de velocidad de cuerpo a cuerpo pero además tendríamos un índice aplicado en todas nuestras armas en nosotros mismos un índice de 160 y nos curaría cada vez que nos comemos un objeto nos cura índice velocidad de ataque y más daño entonces esto lo podríamos aplicar como hemos visto también con más daño de bazocas nos protegemos un poquito con la armadura con caída de explosivos más daño para ese cuerno y poco más no necesitaríamos nada más porque ya lo estamos complementando y tendríamos sí o sí la certeza de que tendríamos el buffo activo pasamos para mí para la build de excelencia del juego para el héroe predilecto donde se llevan las máximas coronas puntuaciones con decoraciones la build de Zenith bajo cero desde hace mucho tiempo me lo recomendaron y desde hace mucho tiempo lo llevo recomendando yo en el canal Zenith Bajodero lo podéis encontrar desde antiguamente y un poquito bastante más actualizado este año incluso no lo he compartido por no ser pesado ya el año que viene seguramente lo haga pero podéis ver aquí pues varios metas varios sistemas de cómo empleo el héroe y cómo se puede llegar a emplear para poder pasar todo tipo de misiones y si me refiero a todo tipo de misiones con directamente voy al canal principal y puedo observar resistencia en solo sin trampas si voy al canal secundario por aquí te muestro cómo estoy empleando este héroe puedes verlo tú directamente no lo quiero promocionar mucho ya que quiero darle un poquito más de edición un poquito más de entusiasmo al vídeo pues es bastante largo hay que saberlo manejar pero bueno hace un tiempo estaba indeciso a ver si se podía lograr o no y por aquí te muestro cómo hacer una resistencia sin trampas en solitario con un héroe un arco y varias armas potentes como estás viendo los zombies superan los niveles 380 de poder entonces este héroe nos viene bastante bien para que ni siquiera nos estén tocando ya que los golpes críticos de fusil de tirador congelan a los enemigos les aplican además una aflicción de agua pero lo interesante es eso que congelan entonces no te voy a decir yo cómo combino actualmente el zenith te voy a dejar por aquí una build que combina un poquito de todo ya que regreso al pasado estaría haciendo que nuestra vida aumenta un 200% tendríamos según nuestra vida daño cada segundo un 3% ponte que yo llego como a 2 millones 2 millones y pico creo no te sabría decir 1.900.000 3% de esa cantidad estaría aplicándose al arma que esté empleando también tendremos más protección al estar utilizando un arco el daño ya lo hemos visto pero además se deriva en 3 disparos con un 20% del daño que hemos comentado como llevo torre descargas y osito pues combino también con la que acabamos de ver con una investigadora para poder aplicar más daño con esas habilidades de fragmento y cada kill me estaría dando más salud esto es una combinación muy muy básica que bueno empleaba hace muchos años a día de hoy estoy empleando el zenith de muchas otras formas ya que el zenith lo puedes emplear desde la ventaja de comandante desde las habilidades desde la carga antimaterial que hemos mencionado anteriormente puedes farmear con él puedes retener puedes eliminar puedes hacer de todo combinándolo con un montón de héroes entonces además de dejarte el contenido anteriormente te digo que es no mi héroe favorito te diría que de los mejores héroes del juego porque lo puedes combinar con todo así que te hago esa pregunta sobre todo a ti si nunca lo has empleado ya no tanto pero si has empleado este héroe si lo combinas me gustaría saber tu combinación de héroe con zenith o como crees que debería de combinarse me gustaría leerlo en los comentarios todo tipo de builds de este héroe analizando lo que estoy comentando me parecería muy bonito que este año como te he dicho no he subido ningún vídeo de zenith entonces en este año en vez de yo subir la build del zenith que te vuelvo a repetir puedes comprobarlas por aquí las que te puedo mencionar las que te recomiendo están ya en el canal me parece muy bonito en este año directamente leer vuestras builds vuestros equipos de héroe como combinarías este héroe y bueno podríamos sacar otras alternativas ya creo que los ninjas no habría ningún tipo de distinción con el tema de farra sería de las favoritas de la predilecta de los increíbles héroes que te preguntas que no héroes esquemas un poco de todo que hacen en el juego en el descargador hay héroes muy muy potentes crea que no volví al campamento quiero que veas pues eso la combinación que tiene utilizar farra de principales de lo más chetado que puedes hacer incluso fíjate en el modificador de aventuras no solo es un buffo están aplicándose dos actualmente tendrías una combinación de dos buffos para poder emplear que con farra no estaríamos aprovechando ahora lo mencionamos pero farra pues estaría limpiando estaría haciendo un destrozo absoluto en todas las misiones esa ninja farra corazón de piedra que estaría haciendo que todas las flechas se partan e infligen un 60% de daño a 5 enemigos cercanos si la llevamos de secundario me parece igual de cheta pero de principal hay muchísimas más diferencias sale por primavera por san valentín podría ser no recuerdo bien pero farra corazón de piedra tiene su propia línea de misiones tendremos que estar completándola o directamente estar sacándola por un cupón de reclutamiento nosotros si vamos a la build podemos emplearla de varias formas no tiene por qué ser esta pero para mí de las de las que mejor actúan en el juego podría ser esta ya que estoy a tope nos añade un índice que combinamos con nuestras armas ese índice haría que nuestras armas estén a full daño y daño crítico entonces en este caso si eliminamos a 10 enemigos que será que sí añadiríamos más daño el índice lo tenemos complementado entonces aquí por ejemplo podemos meter más daño crítico podemos meter más daño con Ramirez revolucionada y más daño con Wukong que al hacer 6 eliminaciones haríamos una explosión también podemos suprimir esto y poner todo tipo de cositas por aquí lo que nos dé el juego y tengamos a disposición desde bueno yo sigo encontrando jugadores que además de curarte alguna habilidad seguís añadiendo curación yo por ejemplo ahí no lo estaría añadiendo podemos añadir armadura para que sobrevivamos más en las misiones y vemos que nos están haciendo mucho daño todo tipo de combinaciones o también combinar al tema de la patada media luna si nosotros estamos llevando shurikens o estrellas ninja también los podríamos estar combinando en este tipo de pulls pero que nos quede claro que aquí estaríamos yendo más daño daño de arco daño de arco porque farra solo utiliza arcos también si utilizamos la aflicción en algunas ocasiones esto ya es el meta de trampas esto ya son otros vídeos pero por concretar un poquito podríamos aumentar el daño de aflicción no la duración de aflicción con el híbrido y bueno hay infinitas combinaciones con farra como te menciono podrías estar haciendo cualquier tipo de combinación que a ti te parezca mejor que aguantes más en las misiones ya me va atragando y todo ya que bueno esta héroe te va a estar funcionando con todo tipo de héroes que me refería antes con el buffo de aventura muy importante estamos viendo que farra es para arco si vamos por aventura nos ponen por aquí el modificador las eliminaciones con habilidades aumentan del 50% el daño cuerpo a cuerpo y la velocidad de ataque entonces nosotros con el arco no podremos hacer ese buffo aplicado como lo hemos visto que se está aplicando también te dejo por aquí pues de las más utilizadas paleoluna paleoluna inmortal le estaríamos haciendo en combinación por aquí con regreso al pasado estaremos haciendo que nuestra vida aumente un 200% nosotros con ramire tiene operaciones especiales nos cura cada x tiempo cada kill que hacemos con jones y superviviente nos cura pero es que también cada golpe con y zarling nos estaría curando entonces 200 de vida a sistemas de curación todo lo que podamos estaríamos haciendo que esos 200 el 9% con paleoluna estaríamos haciendo más daño de arma cuerpo a cuerpo ahí te estaría dando no solo sirve para estas aventuras te sirve para todo el juego porque también cuando eliminas a 10 enemigos 50% es un 59% de daño no 50% más la salud actual que tengas esta build te sirve para todo el juego pero en estas aventuras incluso aún más beneficiosa ya te digo que paleoluna se podría combinar también con bastantes cosas al llevarla de principal pero de las builds de cuerpo a cuerpo para mí de las prediletas también podríamos encontrar un poco similar con Fiona Fiona iríamos un poquito más a lo segura ya que estaría añadiendo ese índice en espadas hachas y guadañas ya que no estaríamos vinculándolo con otro tipo de ventaja en este caso sí que te recomendaría prescindir a lo mejor un poquito más del daño de la curación de cuerpo a cuerpo y ponerla pues a paleoluna más de secundario para que nos cumplimente también con ese tipo ah que era con regreso pues por ejemplo así sin más podemos añadirlo así para dos de regreso al pasado dos dinosaurios y tendríamos un poquito más de cuerpo a cuerpo más seguro y bueno estaremos hablando de las dos ninjas más utilizadas para cuerpo a cuerpo y pasamos también con una de las builds del mítico pero la build de excelencia para el rey mítico pasamos con lince vaya y no me da no me da el crítico creo que la mayoría que habréis entrado al rey mítico sabéis que si no da crítico tres bazocazos a un cristal no lo estaría rompiendo pero con esta héroe sí con lince estaríamos haciendo bastante más daño y bueno podríamos aplicarlo en esta misión en la última misión del juego para mí es el mejor sitio donde podríamos combinar pues sus habilidades como estáis viendo llega un punto que ni siquiera necesitan la habilidad para poder hacer el máximo de daño pero esta ninja estaríamos aplicando un daño increíble en momentos muy muy justos y al controlarlo al máximo podríamos hacer pues eso bastante bastante beneficio en la misión sobre todo como hemos visto para el daño de bazoca pero a la hora de estar aplicando más daño en la estructura del rey mítico en el cuerno pues lo estaríamos viendo bastante compensado te recomiendo incluso a la hora de emplear su habilidad intenta emplear su habilidad todo lo que puedas como ves ahí intento emplearla para el propio mini jefe y también para el cristal no sé por qué me sonaba que lo tenía mejor capturado como ves por aquí incluso lo hemos mencionado con pene voladura hace un rato estaremos viendo también la prueba del descargador plasmático pues no nos gusta utilizarlo vuelvo incluso para que me vuelvan a bufear pero lince sería pues capaz de hacer un daño casi insuperable en el juego como ves por aquí el último jefe pues estaría el último boss del juego estaría durando apenas segundos con esta héroe entonces la combinación de varios héroes en su equipo pues estaría haciendo el resultado bastante más fácil lo mismo la podemos llevar de muchas formas en este caso yo la estoy equipando con estoy a tope para ese índice crítico en combinación con mis armas cada vez que pico estructuras metálicas me estaría dando subufleas para aplicar en el cuerno las decisiones más tensas con mini jefe más daño de herramientas para que el cuerno podamos aplicarle más daño el estoy a tope que se active con el rockero al hacer eliminaciones y protección y protección sería a gustos también puedes ponerle por aquí desde más daño de bazooka desde más x lo que tú quieras combinarle a mí me parece muy buena combinación ya para jugadores un poquito más que la aguanten mucho que cada vez que hacemos los kunais estaríamos recargando el arma ya que bueno como hemos visto estaremos aplicando bazookas importante creo que nos lo he dicho Cassandra Lince esta héroe estaría aplicando la tormenta de kunais cuando habéis visto que nos estamos elevando ya estaríamos que no se menciona durante 4 segundos estaríamos planeando durante todo el planeo incluso en la caída de acuerdo no solo cuando estamos planeando incluso en la caída lo he notado estaríamos aumentando el daño en un 140% 140% más el 50% ya estaríamos hablando de un 190% con el grito de guerra que hemos visto anteriormente que estaría yendo un compañero son como 80 hemos dicho antes 80% 270 no te puedo decir sería de sacar calculadora pero como veis está todo en el juego y lo podríamos estar hilando cuando estamos en kunais tendríamos 140% más de daño entonces si lo vinculamos con el 50 del mini jefe pues está durando lo que está durando con 17% más la bala perdida que es de los badokas más potentes estaremos aplicando pues bastante daño de un 320% de 315.000 de un golpe también podremos añadirle incluso golpes de badokas con el reyx lo que nosotros queramos medirle ya que también es muy 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 buen buildeable y creo que para la misión es de lo que mejor nos puede venir Cassandra Lince muy fácil de conseguirla la tendríamos actualmente en la tienda del evento si simplemente necesitamos oro para poder conseguirlo o si vamos al libro de colección personas de evento encontraríamos en navideño navideño festival luego se ha perdido aquí navideños héroes míticos del frostnate porque anteriormente se desbloqueaba por frostnate la podríamos desbloquear por el tema de un cupón de reclutamiento no sé vosotros pero yo todavía me acuerdo me ayudó bastante de bueno cuando estoy utilizando madre mía la trampa de respawn la lince con tajo del dragón con la habilidad tajo del dragón que estábamos utilizando la lince hace mucho tiempo yo todavía no me acuerdo que sabes lo más cachondo de todo que la misión que te acabo de enseñar con tajo del dragón de lince era una misión 52 de valle latoso y la perdí así que bueno como ves misiones hacemos todos no es el número de misiones ganadas sino incluso el número de misiones perdidas es lo que hace un poder alto cuanta más experiencia vaya reuniendo mejor así que bueno yo siempre por el juego te estaré intentando recomendar y como hemos visto el día de hoy hasta entre las mejores combinaciones los mejores héroes e incluso explicadas ya cada héroe cada arma o cada cosita tiene su vídeo particular en el canal lo puedes encontrar o directamente si tienes dudas déjala en las cajas de comentarios que yo mismo te voy pasando los vídeos por el discord por los comentarios etcétera etcétera hablando de comentarios siempre os hago la pregunta de un héroe que vosotros directamente constructor ninja trutamundo soldado un héroe que haga una ventaja o unas habilidades que vosotros mismos os inventéis muchas veces escucha Fortnite la comunidad sobre todo lo que son las quejas para cambiar el juego y bueno me haría gracia pues el día de mañana pues tendríamos la oportunidad de presentar un héroe si tú directamente querrías implementar querrías ver un héroe en el juego con tales habilidades con tal ventaja déjamelo en los comentarios al igual que una combinación que no haya mencionado yo que digas joder siendo esta combinación se utiliza todos los días o como no has añadido esta o directamente que tú quieras compartir tu equipo del héroe que sueles utilizar o que ves recomendable también para otros jugadores al igual que yo muchos jugadores estamos leyendo los comentarios dando nuestra opinión o directamente haciendo alguna que otra pregunta al igual que el Discord siempre os menciono abajo en la descripción en la comunidad Discord podéis encontrar desde un montón de comandos para saber qué tal las aventuras qué tal las misiones encontrar más personas para hacer más partidas de todo Fortnite y demás infografías también podéis compartir vuestro apoyo con el código creador me parece increíble todo lo que lo compartís muchísimas gracias a todos los que lo utilizáis pues solo compartirlos ya es un increíble esfuerzo muchísimas muchísimas gracias por vuestras comparticiones con el apoyo muchísimas gracias por el apoyo ahora sí que sí finalizando el vídeo espero que no haya quedado muy largo pero estas cosas es lo que tiene espero que te haya servido muchísimo que te vaya muy bien en las misiones y en el evento recuerda que para poder conseguir todo tipo de héroes te recomiendo jugar todo tipo de eventos que te estaría dando estos cupones para las llamas de los eventos que sea y podrás conseguir todo tipo de builds como bueno desde hace un tiempo he conseguido yo sobre todo jugando los eventos ahora sí que sí espero que te haya servido que hayas disfrutado me gustaría saberlo porque ya sabéis que este tipo de vídeo se lleva mucho tiempo mucho esfuerzo y bueno gracias a vuestro apoyo se ve recompensado así que si eres nuevo por aquí suscríbete para no perderte nada de contenido tu fuerte like se agradece muchísimo para llegarle a más gente y si haces todo hasta el final del vídeo tu like es obvio pero bueno por si acaso el código S&HH tampoco te puede faltar en la tienda para apoyar al máximo se agradece increíble toda la fuerza toda la motivación que dais para seguir seguir a tope seguir siendo super cargado seguir haciendo misiones y farmeo y seguir trayendo contenido muchísimas gracias por el apoyo y a por mucho más nos vemos en los siguientes como siempre un abrazo y chao 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 chau 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 ¡Gracias!